Música Hay más, más y más informaciones aquí en este espacio. Señores, se va a conocer la medida de coerción del caso Coral 5G este jueves. Pero, siempre hay un pero, ya hay abogados diciendo que ellos no han podido reunirse con sus clientes y hacer la comparación de lo que le están presentando. O sea, desde ahora hay abogados de esos imputados que están, que están anunciando que van a pedir que se aplace. Porque ellos no han tenido tiempo de conversar con sus clientes, de hacer un trabajo en base a lo que es el expediente. Y eso se ve venir, que van a pedir otro aplazamiento más. Y esa ha sido la historia de todos estos casos de corrupción que se han producido en los últimos tiempos. De que se da muchas vueltas para conocer la medida de coerción. Y ustedes saben lo que pasa. Que a quien más se le conviene que den vueltas. ¿Usted sabe quién es? Al propio Ministerio Público. Porque mientras se estaba dando vueltas o en el plazo que se le dio a los abogados, dice que para que estudien el proyecto, o no el proyecto, sino el expediente. Así mismo, se filtró todo ese expediente a la opinión pública. Y ya el pueblo ha visto de todo lo que acusan a esa red. Todo lo que hicieron. Y siguen apareciendo más y más informaciones. Yo le decía hace un momentito que el medallista olímpico Zacarías Bonat figura entre los militares que entregaba su salario en esta operación. Es figura entre los militares que debían entregar el salario que cobraba tras ser adscrito a las nóminas del CESTUR y el Cuerpo de Seguridad Cusé. Asimismo, se establece que el Ministerio Público, dice en el expediente de medida de coerción contra los implicados del caso Coral 5G, que para cometer las acciones fraudulentas, supuestamente se reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones o que no tuvieran funciones en específico. Las personas nombradas debían hacer depósitos, transferencias o entregas de dinero en efectivo según los fiscales que investigaron el caso. El documento señala que tanto en el CUSEP como en el CESTUR existía un esquema piramidal donde Carlos Torres Rubiu, exdirector de Seguridad Turística y Adam Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de Seguridad Presidencial, aprobaban las designaciones de las personas. En el caso del CESTUR, las personas eran colocadas en el Sistema de Recursos Humanos por el director de ese departamento, el también imputado, Coronel Jeury Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el gerente financiero, el imputado Rafael Núñez de Asa y el encargado de Tecnología y Nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. Mientras que en el CUSEP los nombramientos de personas no pasaban por Recursos Humanos sino que se colocaba de forma directa en nómina, la cual era manejada por el gerente financiero, también imputado Rafael Núñez de Asa, a través del Teniente Coronel José Ramón Santos Jiménez de la Policía Nacional y posteriormente por el imputado Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez. Aquí veo una lista de nombres de gente que cobraba y tenía que devolver el dinero. Por ejemplo, Tomás Jubeilis, Rocha Mancebo de la Fuerza Aérea, cobraba 30 mil y tenía que devolver 27 mil. Pero lo mismo pasaba con Nicolás Santiago, cobraba 30, devolvía 27. Al igual que más de Amador Toribio, cobraba 30 y devolvía 27. Todos estos están ahí y también está el nombre de Bonamichel Zacarías, cobraba 30 mil y tenía que devolver 27. Ay, Dios mío, pero cuánto abuso se cometían. Pero mañana, este jueves, le van a conocer medidas de coerción y ya los abogados se están adelantando como que no están muy preparados. Vamos a ver qué dicen ellos. Hasta este momento todavía no hemos tenido la oportunidad de penetrar a la carcelita con nuestra portátil para poder socializar la prueba digital aportada por el Ministerio Público. Lo que nosotros notamos extraño es que el jefe de todos esos militares, Danilo Medina, no ha sido ni siquiera interrogado. Y no es verdad que en este país corrupción del tamaño de la que hubo en el gobierno de Danilo Medina se pudiera llevar a cabo sin su participación directa. Esperemos que también la justicia, cuando me refiero a la justicia, me hablo, porque somos auxiliar la justicia, los abogados y los fiscales. Me refiero a los jueces que también hagan el suyo. Bueno, hay que esperarse que cada quien haga su trabajo. Pero es verdad lo que dice el abogado. ¿Cómo es posible que todavía Danilo Medina no haya sido al lado para ser investigado por esta situación? Si todos los que estaban ahí eran subalternos de él, pues él debió saber lo que estaban haciendo. Él debió saber la cantidad de dinero que estaban moviendo esa gente. Uno lo entiende muchas veces qué es lo que pasa en este país. Porque el presidente dice que está enterado de todo. Ah, pero de eso no sabía. Seguimos con más.